Ya sabéis que me encanta trastear con los iPhone, instalar cosas, descubrir nuevas funciones y hoy vengo con algunos widgets que nos van a permitir personalizar nuestro escritorio, añadir cosas nuevas y camuflar otras. Así que vamos a empezar porque todas las aplicaciones que os voy a hablar de ellas las tendréis en la descripción y nada, valorad el vídeo o suscribiros para mucho más contenido que se viene. Así que empezamos por el primer widget que nos va a añadir un truco bastante, bastante chulo. Es muy sencillo, simplemente instalamos la aplicación esta que se llama MD Blank y es tan fácil como abrirla y antes de nada, eso sí, me he olvidado, tienes que sacar una captura de pantalla simplemente en una pantalla que tengamos en blanco. Haces una captura de pantalla y ahora sí ya puedes abrir la aplicación. Añades ahí la captura de pantalla, es decir, el fondo de pantalla, tanto en modo oscuro como en modo luminoso, en modo claro y ya podrás añadir o instalar el widget a la pantalla de inicio y como ves se va a camuflar perfectamente en esta pantalla y vas a poder separar los iconos y ordenarlos a tu gusto. La verdad que se ve muy bien, se ve muy camuflado y nadie prácticamente va a notar que eso es un widget. Lógicamente no tiene ninguna utilidad más allá de eso, pero como os fijáis todas las aplicaciones están alrededor y no se nota prácticamente nada pese a que el fondo no es totalmente plano, ¿vale? El fondo tiene diseño, tiene estructura, así que nada, este es el primer widget que nos permite realizar este truco de que las aplicaciones estén totalmente separadas y lo podamos nosotros personalizar. Ya sabéis que podéis ponerlo en modo pequeño, en modo mediano o en modo grande y además vais a poner tanto, si lo queréis, en la parte superior, en la parte inferior o en la parte del medio, tanto en el widget como en la propia aplicación. Está muy bien. Y que se camufle está bien, pero lo mejor de todo es que se camufle y podamos añadir widgets por debajo, es decir, añadir como un grupo de widgets de esta manera con esta aplicación que se llama Jitjet y lo que vamos a poder hacer es directamente poner lo mismo, un fondo dentro de la aplicación, añadir los widgets y con esto lo que vamos a provocar es que se camufle dentro de todos los iconos que tenemos nosotros, pero es que además vamos a poder añadir widgets nativos como pueden ser los de batería o yo también aquí he añadido el de bolsa y vamos a poder deslizar hacia arriba y hacia abajo y van a estar siempre por debajo, es decir, que se va a camuflar y nadie va a saber que ahí tenemos widgets. Es otra manera de hacerlo, me parece que es súper, súper fácil, súper intuitiva y además la aplicación es totalmente gratis. De la misma manera podremos elegir entre la parte superior del fondo de pantalla, la parte del medio o la parte inferior. De esta manera vamos a camuflar el fondo de pantalla y el widget y luego ya podremos añadir todos los widgets que queramos ya que se forma un grupo. Y lo bonito de los widgets es que podamos descubrir nuevos y hay gente muy, muy creativa ahí fuera que los está inventando y hay una aplicación para descubrirlos que se llaman WidG. Con esta aplicación vamos a poder descubrir muchísimos widgets de todo tipo, ¿vale? Sobre todo están muy enfocados a los widgets como de reloj, que se parecen mucho, nos va a dar diferentes datos, pueden ser widgets del tiempo, widgets del calendario, widgets de todo tipo que además nos van a dar diferente información como el Wi-Fi, si lo tenemos activado o no, etcétera, etcétera. En este caso, como veis, he añadido uno de Minecraft ya que hay widgets de todo tipo, como os digo, podremos incluso editarlo a nuestra manera, cambiarle prácticamente todos los botones y esto es lo bonito de la aplicación que es súper personalizable y además es totalmente gratuita. Este widget podríamos decir como es que es el widget definitivo para crear tus propios widgets. Y el siguiente es un widget que tiene una versión de pago y realmente es lo que le da utilidad, pero podremos añadir tanto nuestro Spotify como la aplicación de música. La aplicación de música, tanto si tenemos Apple Music como si no lo tenemos, si tenéis música instalada dentro del dispositivo, como yo, no es mi caso, pero aún así vais a poder controlar la música dentro del propio widget, cosa que no nos permite la aplicación o el widget que viene por defecto. La aplicación, lógicamente, sí y el centro de control también. Es una tontería, pero tanto si reproducimos canciones desde Spotify como desde Apple Music, vamos a poder cambiar directamente las canciones con este widget, la verdad, muy sencillo. Y ojo porque un widget que me pareció súper útil y añade el truco de que podemos saber las horas que nos quedan o los minutos que nos quedan si realizamos diferentes cosas. Por ejemplo, como veis aquí, es muy sencillo, con el diseño nos lo diría prácticamente todo y yo que tengo un 43% de batería me dice cuánto tiempo me queda si, por ejemplo, solo escucho música o si, por ejemplo, solo estoy jugando un juego y, lógicamente, o solo estoy escuchando música. Todo esto varía dependiendo de las horas y más o menos tendremos una estimación de cuánto tiempo nos queda para realizar todas estas acciones. Y algo que está muy, muy bien es esta aplicación que se llama CPUX que nos dice, bueno, pues todos los datos que queramos descubrir de nuestro iPhone, tanto la red Wi-Fi, tanto con el rendimiento, cuánta CPU se está consumiendo, cuánto almacenamiento, si nos dice también, bueno, un montón de datos, pero el widget más interesante que he encontrado es que nos dice cuántos datos hemos consumido. No tanto los datos en formato Wi-Fi, porque esto no nos interesa, ya que el Wi-Fi no se paga por datos, sino más bien los datos móviles. Aquí, lógicamente, yo en este dispositivo no tengo datos móviles activados, pero nos diría los datos que podemos consumir en el día de hoy. La verdad que está muy bien y me parece bastante útil. Y otro widget que nos permitiría ver de un solo vistazo toda nuestra actividad de salud es este que se llama Widget Health o Health Widget y es muy sencillo, es totalmente gratis y nos dirá tanto los pasos como la distancia que recorremos, como las calorías o las plantas que subimos. Es, no sé, una estimación, pero lo gestiona a través de la aplicación de salud del iPhone, así que es súper, súper exacto y la verdad que nos va a ayudar a ver de un solo vistazo. Si no tenemos un Apple Watch, como es mi caso, directamente ahí podremos ver todos nuestros datos de salud. Ya os digo que no son todos, todos, pero sí son los más importantes y me parece, la verdad, también bastante útil. Así que hasta aquí algunos trucos y algunos widgets que podremos realizar con nuestro iPhone. La verdad que hay muchísimos widgets que valen la pena, los vais a encontrar todos en la descripción. Os voy a dejar una lista ahí con las aplicaciones y cómo se llaman, son todas totalmente gratuitas. Así que si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, no olvides compartirlo con tus amigos o dejarme un comentario con cuál de todos es tu favorito. Si no los conocías, házmelo saber, que de verdad me hace muchísima ilusión siempre. Y si conoces uno que sea mejor que todos estos, déjalo en los comentarios para que el resto de gente pueda también disfrutarlos. Así que nos vemos, como siempre chicos, en el siguiente vídeo. Gracias, chao.